Ha sido muy interesante, la verdad, y lejos de tener criterios diferentes, que supongo que es así porque son de personas diferentes, el mensaje siempre me ha llegado muy directo, muy claro, que se comprenda muy bien y supongo que tienen algo que suma, que se aportan cosas interesantes. Lo he vivido tanto en el rodaje como en el montaje, que he estado participando un poquito ahí y me han dejado colaborar, bueno, observar, y creo que son talentos que se complementan. Más bien un lugar muy agradable donde jugar porque las cosas complejas a mí me suponen mucho interés, entonces es verdad que es un personaje muy poliédrico, que está en una situación muy límite, aparentemente no, pero he hablado de un tema que me interesa un montón, que tiene que ver con esta cosa que está ahora mismo en boca de todos, que es las tendencias machistas o comportamientos machistas a los que estamos acostumbrados y no les ponemos ese nombre, pero que crean situaciones de mucho estrés y de mucha violencia y de mucho malestar. Y también habla de la maternidad, que es un tema que me apasiona y bueno, siendo un personaje que no tiene nada que ver conmigo, sí que es verdad que me lo he pasado súper bien metiéndome en esa cabeza. Claro, es que supongo que alguien decía que interpretar tiene que ver con leer lo que está pasando en la mirada del actor. Las palabras ayudan a comunicar, los gestos ayudan a no comunicar, pero al final son los ojos donde pasa, se ve el pensamiento, que es en realidad la línea de acción por la que a mí como actriz me gusta transitar. Entonces, un corto en el que hay silencios y hay momentos en los que aparentemente no pasa nada, a mí me encanta. Me encanta, me dejan trabajar donde yo quiero. La verdad es que no. También las circunstancias han sido diferentes y bueno, y es otro tipo de madre. Es una madre que ya tiene un hijo y está embarazada, o sea, tiene una situación donde vive, como vive. Y el personaje sobre todo del padre, de Cristóbal Sovárez, le hace un ser humano completamente diferente a Elena, el personaje del cortometraje madre. Porque entiendo que, bueno, lo más importante para este personaje, de repente en la noche, es su pareja, no su hijo. Son cosas distintas. ¿Lo tiene para los directores? ¿Lo tiene para el guionista? ¿Te lo leíte? No, porque me lo dijeron en el momento, me lo llevé, lo leí, es un libro precioso, pero si te digo la verdad, la anécdota se me ha quedado en un lugar del cerebro que no me acuerdo. Creo que tenía que ver con que el personaje era femenino y feminista hace mucho tiempo, o sea, como hace dos siglos. Y entonces tenía algo de reivindicativo. Para mí lo importante es tener los proyectos. Entonces, da igual el formato en realidad, da igual que sea un corto, da igual que sea un largo, una serie o teatro, la cosa es que salen historias potentes y que te junten, te unan con talentos que te admiras, ¿no? Con profesionales que te aporten cosas y esto es... La pena de los cortos es que no tiene circuito comercial y entonces pues tienen menos repercusión, pero si el proyecto es interesante y la gente es valiosa, jolín, ¿qué vas da? Sí, pero fíjate que en el caso de Rui, de Sorogoyen, pues se hizo un corto después de haber hecho tres pelis. O sea, es que es un formato diferente y que no tenga distribución comercial no significa que no vaya, o sea, que no sea bueno en sí o que sea un ensayo, un formato en donde caben un tipo de historias que no se pueden contar igual en un largo ni en una serie. Entonces, pues eso, si el guión está bien y los directores son y, bueno, y el equipo funciona, a mí me parece un lugar maravilloso para, bueno, pues eso, para poner todo tu energía. Ha sido maravillosa, sí. Ha sido súper divertida, apasionante. Tienen una cosa los americanos tan visceral con el arte y que tiene que ver con el negocio, entiendo, en un lugar, pero nos han rodeado de calor, de efusividad, de aplausos, hemos vuelto muy llenos.